... ...se haga justicia por todo lo que pasó, ya que encuentren a los culpables y que se condenen como corresponde. Justicia es lo que pide la familia de Hernán Allende Ponce. En medio de escenas de profundo dolor, sus cercanos retiraron el cuerpo de quien murió después de 14 días de agonía tras sufrir quemaduras en medio de un ataque incendiario a su vivienda en Villa Las Araucarias de Caragüe la madrugada del 19 de septiembre. La carroza fúnebre trasladó sus restos desde el Servicio Médico Legal de Temuco hasta Nueva Imperial, lugar donde está siendo velado. Terrible, ¿qué quiere que le diga? Toma nada más, está dolido. Ya no se puede salir, le digo, con este vandalismo que hay. Porque hay que andar cuidándose hasta cuando uno sale. De una vez por todas se haga justicia por tanto daño que han hecho. Hay gente, familia por detrás, mi tío está desecho. Imagínense el dolor más grande para ellos. Es que el crimen contra la familia Allende Flores ha conmovido a la comunidad caragüena y de la Araucanía. Familiares y cercanos de la víctima fatal aseguran que días antes al cobar de ataque habían existido amenazas. Amenazas de muerte. Entonces habían amenazas previas. En este caso, por parte de las personas, tienen que ser las mismas personas que hicieron el atentado. Yo estuve allá un poquito de día antes y conversé con él y le dije, y él sabía del peligro que se acercaba con unas amenazas que ya habían habido antes. Que iban a haber represalias para la gente que estuviera vinculada con las forestales. Y dijo, está complicada la situación, pero estamos tranquilos, que saben que no va a ser nada. Pero los hechos dijeron otra cosa. El ataque incendiario que mantiene a Delia Flores en la UCI del Hospital Regional de Temuco, y que terminó con la vida de su esposo, generó repudio por parte de la comunidad de Caragüe, quienes se movilizaron para exponer la inseguridad que los afecta. Esto ya no tiene nombre. Llamamos al gobierno que de una vez por todas se ponga los pantalones y luche por la gente que lo apoyó. La región acá lo apoyamos. Todos. Yo soy de este gobierno y por las cosas como son. Uno diría, de una línea. Lo que es malo es malo y el gobierno ha sido capaz de dar una señal, siquiera, de lo que está pasando acá en la región, obviamente en Caragüe. Enteramos una comuna tranquila. Ahora ya pasamos a ser una zona roja. De todo corazón, señor Piñera, ayúdenos, porfa. Se los suplico de rodillas, si quieren. Pedro, por favor, se los suplicamos. Tenemos una persona muerta. Una comunidad golpeada por la escalada de amenazas y violencia a quienes prestan servicios a empresas forestales, trabajadores y familias que se han convertido en el nuevo blanco de ataques de encapuchados, como el crimen contra la familia Allende Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!